Por las circunstancias que lo envolvían, era un mercado de fichajes que iba a ser único y especial, pero al final ni hubo tantos trueques como se decía, ni se gastó tan poco dinero como se insinuaba. El mercado 2020 ha llegado a su final y aquí vamos a presentar lo mejor, lo peor y sobre todo lo más ridículo de cara a una temporada donde los equipos ya están cerrados. Eso sí, en Inglaterra todavía tienen, hay que recordarlo, una semana más para reforzarse con el mercado interno. Pero llegados a este punto, empecemos con los seis equipos mejor reforzados. Y en el número seis tenemos al Atlético de Madrid, porque si bien la salida del último minuto de Thomas Partey trastocó los planes, aún así la llegada de los charrugas Lucas Torreira y Luis Suárez parece ideal para atacar los puntos más débiles del Atlético de Simeone. Número cinco, el Paris Saint Germain. Gastó menos que nunca, pero se reforzó donde más lo necesita, con Danilo para cubrir el histórico hueco en la contención, Florenzi el lateral derecho y Rafinha Alcántara que, a caballo regalado, pues no se le ven los dientes. Cuatro, no llegó Jadon Sancho, pero el Manchester United por fin tendrá un buen lateral izquierdo con Alex Telles, un delantero de renombre con el veterano Cavani y más talento en medio campo con van de Veig. En el tres, el Tottenham se conformaba con no tener que vender a sus figuras. Ahora, además de ello, trajo a Gareth Bale. Sí, una incógnita, pero si llega con tantas ganas de revancha como de jugar al golf, cuidado. Reguilon y Doherty son laterales buenos, bonitos y caros. Eso sí, le faltó amarrar un central. Dos, los atacantes alemanes Werner y Havertz. La figura del Ajax, Hakim Siyer, el lateral izquierdo de la selección, Ben Chilwell, el experimentado central, Thiago Silva y Mendy, el portero del Ren. Chelsea gastó más que nadie, el doble que el segundo, pero pudo invertir de manera más inteligente y balanceada. En el número uno, más allá de la surrealista caída ante Aston Villa, Liverpool venía de dos temporadas de ensueño y aún así, supo que era tiempo para armarse hasta los dientes en dos posiciones clave. Diogo Jota como alternativa en ataque y Thiago Alcántara para controlar el medio campo. Son un par de cerezas en el pastel de club. Ahora repasemos a los equipos que peor se movieron en el mercado. Y en el número seis, bueno, será la reconstrucción del estadio, será todo lo que se gastó el año pasado en Hazard, será que el año entrante llega a Kylian Mbappé. Teorías hay muchas, lo cierto es que el Real Madrid no trajo a nadie, absolutamente nadie, eso sí, vendió en 100 millones de euros a sus canteranos Reguilón, Óscar y Ajraf, al Tottenham, Sevilla e Inter, respectivamente. Cinco, el Porto se desmanteló como cada año, si no es que un poco más. Vendió a dos de sus tres mejores jugadores, Alex Telles y Danilo Pereira. Aún por oficializarse queda la llegada de Felipe Anderson, que decepcionó en el West Ham. Número cuatro, otro equipo del que ya no queda nada, el Ajax de Ten Hag. Sijek van de Veig y Serginho Dest son historia. El brasileño Anthony, el ilusionante Ganesh Kudus y el regreso de una medianía como Klassen tendrán que hacer milagros. Número tres, el Wolverhampton pudo retener a Raúl Jiménez y a Rubén Neves, sus principales figuras, pero dejó ir a Diego Jota y a Matt Doherty. La llegada de un lateral como Nelson Zenedo y un inexperto delantero como Fabio Silva no ayudan a la percepción de que el equipo se ha debilitado. Dos, lo primero que hizo el campeón de Europa fue comprar al Héroe Sané. Hasta ahí todo bien. Luego trajo jugadores de segundo pelo. No lo decimos tanto por Mark Roca y el regreso de Douglas Costa, como sí por Sar y Chupo Motín. Raras, muy raras las compras de última hora del Bayern. Número uno, y el peor de todos, intercambió al veterano Pjanic por el joven Artur. Regaló a Suárez, a Vidal, a Rakitic y a Rafinha. No pudo comprar a sus económicos objetivos como Depay y Eric García. Ya no hablemos de Lautaro. Aunque acertó comprando a Dest y vendiendo a Semedo, la realidad es que el Barcelona no paró de hacer el ridículo. Hablemos ahora de los jugadores que más se devaluaron. Aquellos que tuvieron que irse a una casa más pequeña. El lateral colombiano Santiago Arias deja al Atlético de Madrid prestado, pero el Bayern Leverkusen está obligado a comprarlo al final del año, aunque no le guste. Número nueve, es verdad que Adam Lallana no tenía minutos en el Liverpool. El Ester lo quería y ese habría sido un digno paso atrás, pero prefirió la oferta del modestísimo Brighton. Ocho, jugar en el Ajax significa salir pronto, fichado por un equipo mejor, a menos de que te pase lo que a Lisandro Magallán y acabes vendido al carismático pero paupérrimo Crotone. Diece, el mejor cobrador de penales del mundo se marcha a Turquía. El argentino Diego Perotti deja la Roma para dar unos cuantos pasos atrás y unirse al Fenerbahce. Seis, el Chelsea se cansó ya de esperar la explosión de la eterna promesa Rose Barkley que se va cedido al Aston Villa. A lo mejor es que está hecho para jugar en caballos negros. Cinco, David Silva no iba a durar toda la vida en el Manchester City, pero sí que subo a punto de mantener los colores portando el escudo de la Lazio. Prefirió, sin embargo, la Real Sociedad. No es que el Arsenal ahora mismo sea la panacea del fútbol mundial, pero entre la capital inglesa y la alemana hay mucha diferencia. El joven Gendouzi perdió su estatus con Arteta y se va cedido al Gerta, Berlín. En el número tres, Ruben Loftus-Chick, que fue titular en el Mundial pasado con Inglaterra. Luego se lesionó y cuando volvió de la villa ya no encontró su silla. A los 24 años se va cedido al Fulham para ver si puede quitarle esa cara de volver rápido a segunda. Dos, el Real Madrid no supo vender a James Rodríguez. El colombiano brilló en Mónaco y Porto, pero se extravió en los océanos de Madrid y Múnich. Ahora está como pez en el agua de la pecera del Everton. Y en el número uno de los más devaluados, su única temporada en el Inter fue decepcionante, pero nadie vio venir que Diego Godín se iría tan rápido y mucho menos al Kylery, donde la leyenda uruguaya del Atlético ha firmado por tres temporadas. No podemos dejar de mencionar en este apartado a los jubilados, aquellos que decidieron ya no jugar en la élite. Biquiño, el delantero del Porto se va a China, un mercado que sigue dormido, pero de vez en cuando despierta y se lleva al brasileño de 29 años. Cuatro, Matuidi. A sus 33 años, el campeón del mundo con Francia cambió a la Juventus por el Inter de Miami. Tres, con 35 años, Santi Cazorla aún la estaba rompiendo en el Villarreal. Vivirá lo último de su milagrosa segunda juventud en Qatar, dirigido por Xavi en Al-Sar. Dos, muy cerca estará Eber Banega. El argentino de apenas 32 años dejó al Sevilla tras ganar la Europa League y se fue al Al-Shabaab de Arabia Saudita. Y en el número uno, Gonzalo Higuaín. Apenas a los 32 aceptó la oferta del Inter de Miami para estronar a Chicharito como el mejor pagado de la MLS. Es hora de presentar la lista de los fichajes más random. Los que no son necesariamente ni buenos ni malos, simplemente extraños. Rafinha pasó del Celta al Paris Saint-Germain gratis porque el Barcelona llevaba 10 años sin poderlo ceder. En el nueve, Alexander Kolarov, que a sus 35 años refuerza al ya de por sí viejo Inter. Ocho, Wessel McKinney. Talentoso mediocampista, pero no mintamos. Nadie lo veía tan rápido en la Juve. Joe Hart, del Meister City al Torino, a la banca del Burnley y ahora suplente en el Tottenham. Random. Número seis, Salomón Calú. Aunque la liga brasileña lleva años pescando en Europa, no deja de ser exótico ver al martileño en el Botafogo. Cinco, Thiago Silva. Después de muchos años, Chelsea se desprendió de David Luiz solo para correr al año siguiente tras un defensa que lleva años en el ocaso. Cuatro, Kevin Prince-Boatel estuvo en el Barcelona la temporada pasada. Random. Año y medio después, juega con el Monza de la Serie B italiana. Más random. Tres, Branislav Ivanovic. Si alguien contaba con el regreso del Serbio a la Premier League, miente. La leyenda del Chelsea llega de Rusia para jugar con el West Brom a los 36 años. Bonassar no es joven, tampoco es demasiado bueno. Un jugador promedio en Marsella que por alguna razón descubrió el Bayern a los 28 años. Y en el número uno, hasta 2018 el camerunés Eric Chupo Motín jugaba en el Stoke City y no destacaba demasiado. En un movimiento random lo fichó el Paris Saint-Germain. Lejos de buscar una explicación que ahora se lo lleve el Bayern, parecen cosas del diablo. Y ahora, los peores fichajes de la temporada 2020-2021 son Álvaro Morata, que sigue de gira por los mejores equipos del mundo. Ahora, de vuelta a la Juventus. Número cuatro. Dos centrales que llegan con todo y grúa. Vertonghen y Otamendi al Benfica. Número tres. En su histórica primera temporada en Serie A, el Spezia fichó a Jerome Sout del PSV. Un portero que mete las que van fuera. Dos. El Unión Berlín es un equipo kamikaze, tanto que aceptó el préstamo de Loris Karius tras su traumático paso por Turquía. Y en primer lugar, un genio le ensartó al CINIC San Petersburgo a Dejan Lovren. Y encima les cobró 12 millones de euros. El crimen perfecto. Ya por último, el ranking de los jugadores que se iban a ir. Y se quedaron. Número diez. Klinjer. Se iba al Tottenham, pero se quedó en el Inter. Nueve. A Tagliafico lo quería todo el mundo, pero es el único que sigue en el aparador del Ajax. Ocho. De Catito se iba al Chelsea, al Inter, al Wolverhampton. Siete. Héctor Herrera estaba con un pie fuera del Atlético, pero la salida de Thomas Partey al Arsenal le da vida. Seis. A Opamecano lo reclamaban Manchester United y City. Será el año entrante. Cinco. El Barça quería vender a Dembélé, pero el Manchester United no lo convenció de tan solo prestárselo. Cuatro. Memphis Depay estaba amarrado por el Barcelona, pero al final ya no le alcanzaron los centavos para comprarlo. En el número tres, el Inter no supo vender a Nainggolan, ni a Joao Mario, ni a Perisic. Así que se los tendrá que comer y como consecuencia no puede traer a Canté. Número dos. El Arsenal regateó hasta la extenuación para rebajar el precio de Aguar, pero Lyon nunca hace descuentos. Y en primer lugar de finales fallidos, Jadon Sancho al Manchester United fue la novela más larga del verano otoño, pero tuvo final feliz para el Borussia Dortmund. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!